En la tumba de la verdad, en la castilla final En la tumba de la verdad, en la tumba de la verdad, en la tumba de la verdad En la tumba de la verdad, en la tumba de la verdad, en la tumba de la verdad Y tu regreso estará, gloria Dios Con mi voz sola la maré, deja que el día brindar Mi iglesia, con mi voz sola la maré, deja que el día brindar Mi cara, caray, yo estaré Mi amado Salvador Mi cara, caray, yo estaré Con mi amado Salvador Mi amado Salvador Con mi voz sola la maré, deja que el día brindar Con mi voz sola la maré, deja que el día brindar Mi cara, caray, yo estaré Y tu regreso, gloria Dios Aleluya Santo es Jesús Aleluya A su nombre, gloria Dios A su nombre, gloria Dios Gloria Dios En la nube ser verdad, en la que el día brindar En la nube ser verdad, en la que el día brindar La tristeza pronto volverá La tristeza pronto volverá Por aquellos que el amor La tristeza pronto volverá Por aquellos que el amor En la nube de noves ser verdad,の estado En la nube ser verdad, en la que el día brindar En la nube ser verdad, en la que el día brindar Y la gran nube ser verdad, Gloria Dios Con alto sol amaré, vengan al día a brindar Con alto sol amaré, vengan al día a brindar Y en cara a cara yo estaré, muy amado Salvador Y en cara a cara yo estaré, muy amado Salvador Con alto sol amaré, vengan al día a brindar Con alto sol amaré, vengan al día a brindar Y en cara a cara yo estaré, muy amado Salvador Y en cara a cara yo estaré, muy amado Salvador Y en cara a cara yo estaré, muy amado Salvador Con alto sol amaré, vengan al día a brindar Con alto sol amaré, vengan al día a brindar Con alto sol amaré, vengan al día a brindar Con alto sol amaré, vengan al día a brindar Con alto sol amaré, vengan al día a brindar Con alto sol amaré, vengan al día a brindar De opción y poder. Audio y video. Audio y video. Audio y video.